Bien, ¿me oís bien? ¿Me escuchás bien? Va, buen día señores, ¿cómo están? Yo soy Rolando Morales, mejor conocido como El Rolo Y estamos acá, en Ciberland, esta mierda está cara, está a reventar, está asco Si usted no quiere a sus hijos, tráiganlos aquí en Becerote, vámonos, veniste Vamos a ver qué nos encontramos acá, tenemos un plan Vení Te ofrezco 50 dólares, si te dejas rapar el pelo En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Te ofrezco 50 dólares y te dejas rapar el pelo Te rapo el pelo, ya, ya, ahorita Va, se viene el primero Primera víctima, 50 pesos Ya valió verga, maje Tópelos Pero me vas a hacer el diseño Por esto, va a hacer el Ronaldo Nazario ¿De quién le damos el corte del papa? Este video es patrocinado gracias a Your Package Si ustedes quieren mandar a traer cosas de Estados Unidos Ya saben, les voy a dejar las redes sociales acá Y abajo el usuario también Así que, pendiente, espera, esperate, te falta Esperate, ponímelo aquí, acá Algo que tengas que decir ¿Qué vas a hacer con las 50 bolas? Ponerme a verga, ¿qué más? Pobre me gusta 50 bolas Papi Eh, pero cortame lo completo, Cerote Me vas a hacer trabajo Modelalo, modelalo Modelalo acá Me llega, me llega, me llega Hey Ay, que es que es parte del show Vámonos, vámonos, vámonos Recuerden, este video es gracias a Your Package Si quieren mandar a traer algo de Estados Unidos Ya saben Vamos a ver a quién más Le rapamos el pelo O le quitamos la ceja No sé Vamos acá, una vez más Venís, dame la mierda Vamos a ver ahora a quién A quién le rapamos la ceja Y te corto la ceja No, otra vez Puta 10 bolas la ceja Es que es la ceja El pelo ya estuvo 50 bolas le di la que se Sí, pero 20 te doy y me das la ceja Me lo va ¿El qué? El pelo 20 el pelo Pero, ¿cómo me lo vas a cortar de más? O sea, una, sí Taca, taca Un lineazo aquí Taca, 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 taca Curato, me vení Vaya, me da Va, te la voy a dar Pero, 20 bolas Sí, sacá las 20 bolas Gracias a Your Package Ya saben Vamos acá andando Curato 1.5 fácil Colo el lineazo Un lineazo aquí Y aquí El avatar, va Uno, vení Uno, va Uno Acá, mirá Acá Acá, mirá Mirá, mirá No, pero ahí Estoy pasándote el lineazo Ahí, ve Va Ahí, mirá Ahí, ve Ya, madre Ya, ya, ya Va, perante Falta uno Va Ahí está Ahí está 20 bolas 20 bolas ¿Qué va a hacer con las 20 bolas? Donde la puta Va Donde la puta También va a querer el corte Ceja La ceja, la ceja La ceja, 10 bolas la ceja 10 bolas la ceja La ceja 10 bolas 10 bolas el pelo 10 bolas el pelo Va, va, va 10 bolas el pelo 10 bolas el pelo 20 cejas y pelo Va 20 cejas y pelo Va Dale Ya me quieren joder el video Tercero Va 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 Va, soltala ahí ¿Qué está la ceja? Va 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 Dale 30 ya 30 bolas Mirá Cerate Va Fácil Ey Ya saben Si quieren más contenido como este Suscríbanse Síganme cabrones Ey Buena onda viejo Buena onda Vámonos para allá Vámonos Relájate Esperate Cuatro Cuatro No quedan presos Pendiente Pendiente Yo quisiera cortar de pelo a una chera Me estaban ofreciendo dinero Por cortarme el pelo acá ¿Cómo están? Todo bien Todo bien ¿Cómo sienten la economía? Ahorita acá Puta normal ¿Está caro? Más o menos Más o menos Bueno ¿Le corta el pelo? ¿Quiere que le corte el pelo? Toda la verga ¿Ah? Hola, ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo le está pasando? Bien La economía ¿Cuánto vale el elote? Dos cincuenta ¿Cuánto? Dos cincuenta ¿Valía cuatro? Sí, la soda un dólar ¿Un dólar? ¿Cuánto trae el presupuesto para este pareja? Mira, mira ¿Y cuánto? ¿Cuánto presupuesto trae el día de ahora? Veinticinco ¿Veinticinco? Sí Te ofrezco diez y te corto una ceja ¿Diez dólares? ¿Diez una ceja? Sí ¡Sí! No, no, no ¿Vos? 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 ¿Vos una ceja? No ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a ir a buscar que nos cambien el billete ¿Vos? ¿Esta? ¿No tiene que quitarlo? ¿Ceja? ¿Diez bolas y la ceja? ¡La ceja! ¡Diez bolas la ceja! ¿Ya te sirve para el elote loco? ¡Va! ¡Va! ¡El pelo y el pelo! ¿Dónde estás? ¿Diez dólares una ceja? Me la rapo ¡Va! ¡Dévole! ¡Dámelo los diez bolas aquí a la muchacha! ¡Ya, pero ya! ¡Dácelo! ¡Déve! ¡Va! ¡Va! Vamos a ver aquí ¿Qué va a hacer con los diez bolas? ¡Cómprale algo a mis hijas! ¡Eso! ¡Es que eso me gusta! ¡O sea! ¡Nada vale el amor de los hijos! ¡Cabrón! ¡Venga! ¡Diez bolas! ¡Va! ¡Diez bolas! ¡Mire! ¡Fácil! ¡Mire! ¡Va! ¡Eso es todo! ¡Va! ¡Eso es todo! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Ahí está! ¡Va! ¡Fácil! ¡Un saludo diga! ¡Pendiente! ¡Saludo! ¡Saluda! ¡Al Gordo Vida! ¡Díganle! ¡Al Gordo Vida! ¡Fácil cabrón! ¡Un saludo para el Diablo Touch! ¡Pendiente! ¡Aquí toda la gente de El Salvador! ¡Son de Guate! ¿Dónde son? ¡De todo el mundo! ¡De la puta! ¡Aaah! ¿No quieres? ¿Cómo estás? Te ofrezco diez dólares y te corto el pelo ¡Ah! ¡Puta! ¡Aquí es un lineazo! ¡Mirá ese pelo que anda allá! ¡Puta! ¡Quince! ¿Y cuál? ¿Todo el pelo? ¡No hombre! ¡Sorto va a ser un tácata! ¡Tácata! ¡Me va a regalear mi novia! ¡No hombre! ¡Qué bárbaro! ¡Vamos a subir a la Chicago ahí! ¡Pelón! ¡Vamos a ver! ¡No quiere! ¡Quince! ¡Ni 10 ni 10 ni 30! ¡Diez bolas y te corta el pelo! ¡Anda, corra! ¡Dale! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Date! ¡Vení hombre! ¡Quince! ¡Va! ¡Vení! 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 ¡No hombre! ¡Quince! ¡Es que se nos va el presupuesto! ¡Va! ¡Diez! 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 ¡Vale! ¡Vence! ¡Diez bolas y el pelo! ¡Quince más! ¡Quince! ¡Vení! ¡Quince! ¡Quince bolas! ¡Veite! ¡Quince! ¡Cuánto largo! ¡Cuánto largo! ¡Cuánto largo! ¡Vejor de pelo vos! ¡Va! ¡Déjame de los veinte! ¡Va! ¡Veinte! ¡Vení para acá cabrón! ¡Veinte! 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 ¡Veinte bolas! ¡Veinte! 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 15 15 15 anda en las ruedas los amigos quieren démosle una más fácil cabrón fácil pareja ahora pareja pareja venite vamos a ver vamos a ver aquí muchacho el muchacho se lo está cortando solo él sabe va a la rueda que ya lo vas a hacer loco para la rueda para la cariñosa el hombre sabe el hombre sabe 10 bolas el pelo 10 bolas el pelo este video es gracias a your package si quieren mandar a traer cosas de Estados Unidos pueden escribirnos ahí les estamos dejando el usuario aquí abajo y en la pantalla así que pendiente igual el pelo crece cabrón 10 bolas el pelo venga usted no hombre ahí estuvo ahí estuvo ya ponerte la gorra y ya va 10 bolas el pelo 10 bolas el pelo así 10 bolas el pelo 10 el pelo pero es que hay gente que puede decir está poquito pero puta quien te da 10 bolas es el día de trabajo cuánto gana una persona al diario 12 dólares no pero está bien igual el pelo crece ¿cómo estamos amigo? no entiendo en español no entiendo en español ¿por qué no? lazy ¿cuánto es tu pelo? no entiendo en español no entiendo en español o no entiendo en español voy a dar 10 dólares y te lo cortaré 10 dólares no lo puedo no porque es como como tarzán no pierde poder no hay 15 dólares y se deja cortar el pelo usted maestro no quiere porque se corta el pelo 15 dólares 15 horas el pelo te corta el pelo cuánto te cuento por tu pelo 20 30 donde que barba le cortó la ceja porque él anda te corta el pelo 10 20 15 no como estas como 10 dólares el pelo 15 las cejas 10 le dio la ceja más 10 la ceja 15 10 la ceja 15 va solo porque pues si no hombre solo un lineazo aquí ve está que está o sea ahí anda corra cabrón 15 horas rápido vámonos esperate esperate rapado total no te suelte voy a hacer aquí dos lineazos así me puede me va a quedar así ve y si rápido crece cuánto crece el pelo dentro de 1 25 a 25 no vamos no agarralo más pero no falta vamos a ver, vamos a ver esperate, es que aquí yo soy derecho, aquí, aquí ahí está, mira te voy a dejar así te voy a dejar así recuerden ahí estamos ahí estamos viejo ahí estamos, vamos no me está mal va la ceja, llevo la ceja va, va una a las dos te voy a dejar te voy a escoger va fácil cabrón, fácil dale las 10 bolas ahí último corte pelo va, va venga maestro, venga puta que te tenemos que gorila hombre vamos a ver ahí está ahí estamos ahí estamos ahí estamos ahí estamos bueno señores con este video yo me despido se cuiden, ya saben si me quieren seguir en redes sociales Rolo Morales 01 en TikTok, YouTube, Instagram si quieren más contenido como este suscríbanse nos vemos a la próxima nos vemos gracias